Comenzamos un nuevo mes, pero con él no llega el popular dicho de en agosto frío en rostro, más bien al contrario, o sino que se lo digan a toledanos y ciudadrialeños, donde hoy se alcanzan los 40 grados de temperatura. Por eso la Agencia Estatal de Meteorología ha decretado la alerta naranja en estas provincias. Una masa de aire africano que llegó ayer a nuestra península parece ser la culpable directa de que literalmente nos hacemos de calor, aunque más unos que otros. Yo soy toledano, acostumbrado a este calor. Hace calor pero por la sombrita tampoco se está mal. Sofoca un poco, sí, sofoca. Los abanicos, la botella de agua, los sombreros y la sombra vuelven a ser nuestros cómplices en la lucha contra las altas temperaturas. Pero ¿cómo es mejor prevenir que curar? Lo mejor será quedarse en casa en las horas más calurosas. Pues mucho agua y andar por la sombra y si me puedo quedar en casa después de comer mejor, pero cuando me toca salir, pues despacito, con calma y por la sombra. Para no quemarme la piel, algo largo y el abanico, pues. Antes salía todos los veranos, pero ahora ya de viejo ya no salgo de casa. Tengo una casa estupenda y estoy bien. Encerrarme en casa y poner el aire acondicionado, es la solución inteligente. Un calor especialmente peligroso para niños y para ancianos, por lo que en estas franjas de edad tendremos que hacer caso a este consejo. Sombra, si no hay más solución y que no salgan de casa, por favor, hasta las ocho de la tarde se está muy bien ahí. Afortunadamente a partir del sábado las temperaturas bajarán uno o dos grados. No es mucho, pero menos es nada.